Vamos a ver Javadoc como video número 2 Que es la documentación, como generar documentación de algún software Y lo vamos a ver con el mismo ejemplo Entonces para ello, mira, en el trabajador Yo voy a crear un método tierno aquí Digo public, doy Y yo lo voy a decir Darbono por ejemplo Es que no sé cómo se puede quedar, darse una rama Entregar, ¿no es cierto? Entregar bono ¿Y qué es lo que va a hacer? Mira, va a decir 10 puntos sueldo Va a ser igual al mismo sueldo Más 30 loguinas Eso va a ser ese método Va a dar un bono de 30 mil pesos Y quizás voy a hacer otro, mira Public void Entregar bono Se va a llamar igual Pero le voy a entregar yo El monto del bono Por ejemplo Si nos ayuda a decir Sueldo Va a ser ligado al sueldo Más el monto del bono Y ahí tenemos dos métodos creados por mí Entonces por ejemplo En el, no sé, trabajador Yo voy a decir Víctor punto Entregar bono Y su sueldo se aumenta en 30 mil pesos Al igual que Si le digo Víctor punto Entregar bono Un peso Se aumenta en un peso Ahí tengo los dos Entonces Para generar la documentación Muchachos Primero Primero Atención Es muy simple Como los get y set Son obvios Igual lo vamos a responder Yo voy a documentar Estos dos métodos Que creé yo Porque por ejemplo Mi idea era esa Pero puede ser que El señor Benster Lo vea Desde afuera y diga Chuta ¿Qué es entregar bono? ¿Cuánto ¿Cuánto lo aumenta? 30, 20 ¿Sí? Entonces Atención ¿Cómo documentar eso? Slash Doble Asterisco Enter Slash Doble Asterisco Enter Y se genera Ese tema Yo digo por ejemplo Este método Este método Se utiliza para Aumentar El sueldo En 30 mil Pesos chilenos ¿No? Chilenos Y yo Comenté ese código Arriba ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo Con el entregar bono Mira Slash Asterisco Asterisco Enter Y fíjate que ya Se escribió Un arroba para mí Monto bono Entonces mira Yo voy a escribir lo mismo Voy a decir Método Para Dar un bono Al trabajador Y en los parámetros Le entrego el monto bono Entonces digo Este parámetro Es para Entregar La cantidad Del bono Al trabajador ¿Sí? O sea yo voy Explicando Entonces con lo que dice Yo igual podría hacer Lo mismo Mira Podría decir Asterisco Perdón Slash Asterisco Asterisco Y digo Método para ver El sueldo Del trabajador Y que es lo que Retorna Señor Álvaro Retorna El sueldo Como IND ¿Sí? Return Fíjate que lo mismo Puedo hacer con el set Digo Método Para Actualizar El sueldo Del trabajador Y que le entrego Le entrego El sueldo Nuevo ¿Ya? Y ya comenté Todo este tema Vamos a ver Si se puede Con el constructor No No recuerdo bien Si mira Con el constructor También Se generaron Todos los parámetros Entonces acá yo puedo escribir Constructor Para crear un trabajador ¿Sí? Donde El parámetro Del sueldo Es el sueldo Como IND El nombre Completo Es El nombre Del trabajador Como string El sexo Es El sexo Del trabajador O sea ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Es una explicación Del código Para generar Una documentación Que es súper importante Y la edad Como viene Vamos a ver Si se puede Con la clase Mira Arriba Y sale Autor Digo Esta clase Se utiliza Para crear Trabajadores Y hereda De la clase Persona ¿Ya? Y aquí Muy importante Como hereda De la clase Persona Voy a intentar Hacer algo Que yo hice hace mucho No sé si funciona Arroba Si O ver Y voy a hacer que Vea la clase Persona O sea O sea que Con un clic Pueda ver La clase Persona Eso quiere decir Como una línea Si Si Arroba Ver Mira Y yo ya tengo La primera clase Comentada A full A full A full A full A full Entonces ¿Cómo genero ya Dos vientos No hay Que la guía Es excitante Al máximo Primero Deja acordarme Que era la versión Inglés Y la versión De España Y Cada vez Aquí ¿Cómo se le cambia El idioma Al netbill Sabes que yo Lo trae Busqué Había que cambiar Un archivo De xml Lo hice Y nunca Voy a ver Entonces no sé Cómo Salió Nefato Aquí está Mira Run Generate Javadoc ¿Cómo dice En la opción Generar Documentos Javadoc O no sé Generar Javadoc Entonces run Generate Javadoc ¿Ya? Yo aprieto Y abajo Se va a crear Mira Está haciendo El javadoc Y se creó Ahí Mira La ruta La ruta Me la especifico Acá Que es la ruta Donde yo Guardé El software 17 Dentro de El proyecto Se crea Javadoc Y se crea Javadoc Y el index HTML ¿Ya? Que es esto Que está aquí Entonces ponga atención Aquí Mira Primero arriba En la parte superior Aparecen los paquetes Otro paquete Y prueba de herencia ¿Ya? Y abajo Todas las clases Mira Vamos a ver La clase Trabajador Que es la que hice yo Yo hago clic Primero mira Clase Trabajador La herencia Mira Desde object Tengo la clase Persona Y de persona Tengo la clase Trabajador Que lo diréis En el file ¿No? Perfecto Empecemos Dice Constructor Sumari ¿Cuáles son los Constructores que hay? En mi caso Hay uno nomás Mira Que es este Dice Constructor Para crear Un trabajador Que es lo que escribí yo Si yo quiero ir a ese Constructor Ahí está Mira Trabajador Dice Constructor Para crear Un trabajador Los parámetros son Eso O sea El documento Nombre completo O sea Es todo lo que escribí yo Los métodos Mira El get sueldo Método para ver El sueldo del trabajador Y retorno al sueldo Comunit O sea Es maravilloso Mira El set El de carbono Por si acaso Yo quiero Que alguien más use Este software Diga Oye Que es Entregar bonos Este método Se utiliza para aumentar El sueldo En que está El precio Ah ya Maravilloso Maravilloso Tengo uno abajo Que es Entregar bonos Pero yo no entrego El monto Y si tengo duda Que monto es Digo Este parámetro Es para entregar La cantidad De la cantidad Del bono De trabajo Y quizá Dice Mejor poner El precio El chileno Ese es el JavaDoc Es la documentación ¿Ya? ¿Dónde queda? Yo me voy a la ruta Del proyecto Que en mi caso Es esta Preverencia This JavaDoc Esa es la documentación Todos estos archivos Que están acá Entonces si algún día Yo pido para un trabajo La documentación Usted comprime El JavaDoc Y le pone El nombre Por ejemplo Documentación Del software X Es súper simple Y es una herramienta Muy útil Ahora Java Ya viene con Una documentación Se llama JavaDoc Que muestra Todas las clases En Java Y casi cada una ¿Ya? JavaDoc Y está en Internet ¿Dudar con la documentación? ¿Cómo Generar Muchachos? ¿No? ¿Seguro? Y mira Y cuando yo puse El sí Arroba sí Puse Esta clase Se utiliza La clase De la favor Y viene De la clase Persona Ver también Clase Persona Mira Listo Ahí está La clase Persona Y empezamos A ver Qué hace cada uno ¿Sí? Y como no está El tema comentado Aparece En el Get Y Set Y todo lo mismo O sea Es maravilloso Mira El método Sumar Aparecen Todos los métodos Y cuál es El tipo Que retorna Es increíble Entonces El video Que hasta aquí Muchachos Espero que les haya gustado 10 minutos Justito Ok Gracias por ver el video Gracias.